Yo nací en un pueblo más allá, dormido detrás del sol Me trajeron a la capital y aquí despierto estoy Y dicen que soy un playboy y detrás de las mujeres voy Pero yo lo que realmente soy, un cantante que quiere triunfar Busco fama, dinero y amor, y una chica para parrandear Estoy enamorado del mar, por eso un gran atleta soy Veo la televisión y uso pantalón lipans Me pongo zapatos de charol y camino como Tarzamboy Un playboy Sí señor, yo quiero ser playboy Un playboy Sí señor, qué bueno ser playboy Un playboy Sí señor, yo quiero ser playboy Un playboy Sí señor, qué bueno ser playboy Caminando por la acera voy Y a una rubia dejo pasar Detrás de ella yo me voy Esperándose a mi gran amor Si en el cine tranquilo estoy Otra rubia junto a mí está Y me aprieta, me besa Y mamá, mira esta rubia, qué buena está Y si a McDonald's logro llegar Otra chica esperando está Y si en carrera quiero salir Otra rubia en la puerta está Ay Dios mío, qué voy a hacer Con esta chica de la capital Ya no resisto, no sé qué hacer ¿Será que soy de verdad un playboy? Un playboy Sí señor, yo quiero ser playboy Un playboy Sí señor, qué bueno ser playboy Un playboy Sí señor, yo quiero ser playboy Un playboy Sí señor, qué bueno ser playboy Un playboy, sí señor, yo quiero ser playboy Un playboy, sí señor, qué bueno ser playboy Un playboy, sí señor, yo quiero ser playboy Un playboy, sí señor, qué bueno ser playboy ¡Gracias!